No me están bailando, yo me siento solo acá Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, ay, mamá Ay, ay, Pepe Ay, ay, mamá Ay, ay, Pepe Y no es que Pepe no apriete Sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete Sino que sabe apretar Ay, Pepe, na, na, na Pepe, na, Pepe, na, na Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocada Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, 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 mamá Ay, ay, Pepe Ay, ay, mamá Ay, ay, Pepe Y no es que Pepe no apriete Sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete Sino que sabe apretar Ay, Pepe No, 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 no Pero, no, 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 no No, 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 no Y dice Qué bueno se pone el Pepe con mi Pepe en el solar Ese negrito es candela y ese sí sabe gozar Báilalo, gózalo, Pepe Báilalo, báilalo, gózalo, Pepe Báilalo, báilalo, gózalo, Pepe Báilalo, báilalo, gózalo, Pepe Báilalo, báilalo, y dice Pepe, cuando baila yo no siento na', ey, que ya no siento na', Pepe, cuando baila yo no siento na', ey, que ya no siento na', Pepe, cuando baila yo no siento na', ey, que ya no siento na', Pepe, cuando baila yo no siento na', ey, que ya no siento na', Pepe, cuando baila yo no siento na', ey, que ya no siento na', ey, que ya no siento na', ey, que ya no siento na' Ey, 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 thank you. You can get up the drums. Ay, na, pero na', ay, na, ay, na, pero na', ay, na, Ay, na, pero na', ay, que ya no siento na', ey, que ya no siento na', ey, que ya no siento na' Aplausos. Aplausos.